Prenda la motora y no vamos a frenar Prenda la motora y no vamos a frenar Prenda la motora y no vamos a frenar Súbele el nivel al bajo Súbele el nivel al bajo Que estamos encendidos en el carro Súbele el nivel al bajo Súbele el nivel al bajo Ya estás aprobado, yo soy Carlos Desde los 15 años en el negocio Número uno, yo soy tu mejor socio Si soy latino, lo conocemos, el ocio Doctor Pizarro para todo el que me conoció Que nos vamos en la Ramona 100 SUV, tenemos el Bumblebee El Mustang que tú quieras, te lo ponemos en la Avenue Vente pa' la casa y te lo llevas for you Escucha los caballos, sabes que nunca falló Para esto me aunque sea, yo soy el mejor del año Súbelo el nivel al bajo Súbelo el nivel al bajo Que estamos encendidos en el carro Carro, carro, carro Por si no encontraba solución Veniste donde al mejor El doctor de crédito soy yo El que vende esa como un reggaeton Un flow nitroso yo traigo en el sistema Si voy furioso o a mí, nadie me frena Perfecto, cuatro carros ya, este es el cuarto Bueno, esta camioneta es la cuarta No, pues como siempre, yo vivo en Hamilton Y siempre nos comunicamos por el celular ahí con Carlos Y esta vez le mandé un mensaje Nada más fue un mensaje y me dijo No, pues ven Y yo como ya sabía, pues me vine rápido Y ahí mismo, esperé el mismo El mismo día se hizo todo Se hizo la compra y todo No, 10 de 10 Sí, gracias Visítanos en el 888 de Don Mills World Te esperamos